Si quieren perfumarse de forma delicada, colonia o tal, o echarse con toda discreción, la casa recomienda y da su garantía para estar bien al día, el pulverizador. Ay, 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 hay que pulverizarse, ay, 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 que arrua embriaca roa, ay, 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 que un gusto da rociarse, que un gusto da rociarse, con el pulverizador. No hay nada comparable al toque. Y como no sabéis a qué toque me refiero, cuando yo digo la palabra toque, todo se apresa. Y cuando lo aclaro, no hay nada comparable, no he dicho toque, al toque de ligancia, ni a la sutil fragancia del pulverizador. Atención, chicas. Esto es muy interesante. Se coge con cuidado, se aprieta la borrita, y con la lluviecita, de encantarse doctor. Ay, cuántas picardías canto, pero que finas. Ahora necesito un caballero pulverizante. Un señor, vosotros elegidlo, uno del pueblo que sea muy echapante, muy sinopático, ¿quién puede ser? A ver, que todos lo sabéis. ¿Quién es? Que todos sois tímidos. A ver, pues nada, si no tiene importancia. Yo voy a pedirle al que se preste, que tome el pulverizador y se vaya por la sala pulverizando a las señoras. Y mientras él nos pulveriza, decimos todas, ¡ay, ay, ay! ¿Vale? Venga, ¿quién viene? Ay, qué tímido, pero bueno. Que no pasa nada. Alguno abrazo, no pasa nada. No sé, es tímido. ¿Quién es el que canta siempre en las fiestas? Pepe. Pepe. ¿Han dicho Pepe? Bueno, pues nada, no puede ser. No puede ser. Tampoco voy a estar yo obligando. Además, os iba a dar un disco, aunque subiera. Nada, bueno. ¿Y tú? ¡Ay, todas las fiestas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué pomeja, la hija mía! ¡Ay, qué aroma embriagador! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gusto más! Rociase que injusto anda rociarse con el pulverizador... Rociase que injusto anda rociarse con el pulverizador... ¡Bravo! Bueno, me voy a...